Arrancan las competidoras, la partida es lenta para Check Twice, se queda en el último lugar, salta rápidamente la número uno, Promise Me, a tomar la primera colocación, ataca Flying Black, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Pretty Princess, en el cuarto por la parte de este aparece Sparkling Plenty, luego trata de movilizarse por la parte interna, la número tres la llegó a Panotti, junto a ella aparece la número ocho, Marimba, más afuera se recupera Check Twice, dejando en el penúltimo a Backstretch Beauty, mientras que la número cuatro, Fast Life, está en la última colocación, veinticuatro exactos, el parcial para los primeros cuatrocientos metros, Promise Me, está adelante, ataca por la parte externa, Sparkling Plenty, en el tercero se viene movilizando Pretty Princess, en el cuarto Flying Black, que ahora pasa al segundo lugar, en el quinto por el centro, Marimba, en el sexto por la parte interna, Panotti, en el séptimo por fuera aparece Check Twice, en el octavo está la llegó a Backstretch Beauty, número y última es para la llegó a Fast Life, número cuatro, cuarenta y ocho para la media milla, Promise Me, está adelante, Flying Black trata de buscarla por segunda línea, trata de escaparse ahora, Promise Me, saca ventaja de dos cuerpos nuevamente, Flying Black queda en el segundo lugar, en el tercero Pretty Princess, en el cuarto intenta mejorar la llegó a Panotti, que trata de buscar un pase, en el quinto está Marimba, la demás viene un poco lejos, encabezada por la número seis, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey, para se defiende Promise Me en la punta, Flying Black la busca por segunda línea y Panotti también se lanza desde el tercero, Flying Black está desplazando, se va a la punta, ataca ahora Panotti por la parte externa contra la puntera, Flying Black se defiende, Panotti por el centro de la cancha, corre mucho, pero parece tarde, les gana la de Víctor Barbosa, gana Flying Black, segundo Panotti, tercero Promise Me, cuarto para Backstretch Beauty.